Música 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 ¿Sabe quién quiere que le diga una cosa? Para mí esto es una locura No seas errado, Roldán Usted mejor cierra la boca, cerrado ¿Por qué no me deja que le explique un poco mejor? ¿Cómo es esta suerte? ¿Por qué me quiere explicar? Explíqueme todo lo que quiera, pero es al divino botón Vídeo, jugarte, jugarte, yo soy yo Y chao, pimpiré, la cara es buena No es tan así, Roldán ¿Cómo no va a ser tan así, viejo? ¿Qué me va a decir? A mí yo lo conozco perfectamente bien a este tipo Y me conozco mucho mejor yo y sé cómo soy Es imposible que sea yo, porque yo tengo valores Tengo amigos, tengo la escuela en las calles Que es muy importante, este es un bicho miserable No es así, Alberto, Alberto Fíjense que interesante, licenciado, a ver si yo lo comprendí Lo voy a captar, ¿no? Porque es meterse en la piel del otro, ¿no? Yo digo, ¿por qué Roldán hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué tiene estas conductas tan extrañas? Entonces, por ahí investigando su personaje Digamos, puede ser, puede ser Sí, es así que se nos resumo en una frase Ponerse en los zapatos del otro Ahí está, buenísimo Es buenísimo esto Muy bueno ¿Usted nunca escuchó esa frase en la escuela de la calle? Entonces déjeme que le explique cómo es la cosa Pero mire, por mí, para explicar todo lo que quiera, viejo Pero acá no hay vuelta que darle A mí con la psicológica no me van a convencer, ¿estamos? Pará, pará, loco Se pará, se pará Tranquilo Uy, qué feo que está eso ¿Sabes cómo se te va a hinchar? Pará, pará, pará Por este hielo se te va a hinchar y vas a quedar desfigurado Escuchame Te dije y te avisé que no te metas con mi hermana Imbécil, que no la hagas sufrir porque te iba a pasar esto Justamente, más justamente Imbécil, pará para no hacerla sufrir, ¿entendés? Bueno, te acordaste tarde, tarado Te acordaste tarde, imbécil No, 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 está bien, está bien ¡Ah, Pini, Pini! Leo, pará un poco, lo vas a lastimar Ya sé que lo voy a lastimar ¿Pará? ¿Qué te pensás que le estoy pegando? No le podés pegar así, es el novio o tu hermana, Leo Bueno, andate, pila, andate a tu casa No, 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 no Bueno, ya está, ya está Calmemonos, calmémonos, ya está No, no Pará, Leo No pará, Leo, ya pará Si se suelta, es un segundo ¿Me escuchaste? Ya está, ya está ¿Qué sería simplemente eso? Intercambiar durante 48 horas los roles entre ustedes dos Un suspiro, buenísimo, me gusta, me gusta, en serio ¿Qué supiro? 48 horas es un pedazo ¿Qué sería pedazo, Sarín? Un lapso prolongado Ahí está, él me capta, ¿eh? Si yo lo capto, la historia sería que lo pueda captar él Que ustedes dos entiendan Licenciado, sientame, licenciado Yo, en unos días, me voy a casorear ¿Me tiene datos de pasta, boludez? Bueno, justamente, cuanto antes, mejor Mire, le hago una rebajita, si quiere En vez de 48 horas, hacemos un día 24 horas, ¿qué le parece? ¿Qué, vos, solo un día, así? Un día solo, así sí, acepta Bonjour, amigas Mi programa empezó Ya sé, chichita ¡Faco! ¡Ay, mi amor! ¿Qué haces, madre? ¿Qué te pasó? Nada ¿Cómo que no te pasó nada, Facu? Voy a llamar al médico No, 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 no No pasa nada, mamá No sabes cómo quedó él, no sabes, ¿eh? ¿Él quién? Como quién, el macaco, mamá El macaco Oh, estoy tan quieto No te puedo creer, Facu ¿Otra vez te pegó, Leo Rondal? No, no me pegó Me pegó, le pegué Me pegó, le pegué En realidad, esto fue una sola Una sola Que yo le venía dando Le venía dando Tanto, tanto Y nada, una que se me coló así por la defensa Y me entró ¿Qué querés que? Me distraje No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué, Facu? Porque, ¿sabes qué pasa? El macaco, no se banca Que yo haya dejado a Hilda, su hermana ¿Entendés, mamá? Y nada Está sacadito, está enojado O sea, ¿qué lugar te va a vivir un día en mi casa? Y va a estar con mi hermana Laiza Sí, sí, sí ¿Qué problema hay? Pero, ¿a mí quién me asegura Que te le va a tocar un pelo a mi hermana Laiza? Pido, pido, pido Pero yo soy el hermano de Laiza ¿O no? Pero dale, maquí hermano Mi hermano venga con el verso A mí ese del hermano Dale ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? Así no le vas a tocar ni un pelo A ver, decímelo Y no puede ser incesto Soy creyente Maquí incesto de lo que es No perdamos más Vamos a tratar de declarar las cosas Para llegar a una solución ¿Le parece bien llegar a una solución? Yo tengo la solución Yo la tengo la solución O la Laiza se va de casa O vos, como es el sistema de este rollo Como es, ¿cómo se llama? Roll play, chico Ese, chico Ese, chico Ese, chico Ese, no vas a meter, sabe dónde, ¿no? No, no, bueno No seas tan drástico Ah, no, soy drástico, sí Bueno, Alberto Yo le doy mi palabra De caballero Me voy a comportar acorde a la secundaria ¿Pero qué palabra? Este no puede dar ninguna palabra ¿Qué me venía a dar una palabra a mí? Pero yo me... Esperote ¿Te vas a acordar de mí? Dándome la palabra You have my words You have my words Escribo, yo guardé con un tito Mira, doy mi palabra Mejor que sea así, jugarte, ¿eh? Porque si no cumple Se le pudre el rancho, ¿me entendió? Capillo no capillo O sea, en resumidas cuentas Tanto el señor Roldán Como el señor Uriarte Van a vivir una experiencia Muy particular, digamos En resumida cuenta Una pelotudez grande como esta casa Dejémonos a boludear No, 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 no No, no, no Leo, tratemos de entender Lo que dice acá el licenciado Nir Él lo que quiere es que se solucionen Los problemas que hay Entre Roldán y Uriarte ¿O no? Es eso, ¿no, licenciado? A mí lo que me parece Que es todo un juego de niños A mí me parece Re divertido ¿Qué re divertido tenés ese tarado? Al tarado ese metido acá adentro Lo mato, al segundo día lo mato ¿Cuántos días son? Lo mato, no sé Perdón, no tienen razón Papá tiene que ser papá y punto Pobre pendejo Le van a dejar la caramelera toda revuelta ¿Qué está haciendo usted? Yo nada, todavía no Estoy proponiendo un juego Claro, lo que está proponiendo Es justamente un cambio de roles Entre Uriarte y Roldán Para que se conozcan A ver qué es lo que les gusta de ellos Qué es lo que detestan uno del otro ¿Entienden o no es así? Sí, se entiende Se entiende ¿Cómo no se va a entender? Y es una pelotura de corazón Bueno, bueno, bueno Entonces, si no tenemos el apoyo total de la familia Yo creo que va a ser una experiencia vacua Si la folia Si la folia se ha ridiculado O al dinesco No me parece A mí no me parece Ah, ¿no te parece? Foli, pero no me parece Yo no lo puedo creer, Uriarte Yo creo que para sumar Lo que tendrías que hacer es renunciar a la empresa Y hacer una vida normal Porque vamos a terminar todos en un manicomio Borda, baja un cambio No exageres, en serio ¿Je exager? Oui, 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 oui ¿A vos te parece que hacerme vivir un día con Roldán en esta casa Es exagerar? ¿No te parece grave, Uriarte? ¿No te parece grave? Mirá, este, es un cambio de rol Es un role in changing, como dijo Me parece que es interesante Puede sumar Va a venir bien para la empresa Para nosotros, en fin Ah, oui, es muy interesante Ahora, ¿vos sabés que el chico Roldán le pegó a Facundo? ¿Lo sabías eso? ¿Cómo que le pegó? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué le pegó? Por la nena ¿Por el quiz? Oui ¡Pero qué barbaridad! ¡Dios mío! Bueno, igual eso no nos cambia mucho las cosas De verdad, yo creo que es más Si nos propusieron va a mejorarlo todo En serio Va a venir bien incluso No, no te importa nada, Uriarte, ¿no? Real, real No te importa tu hijo No te importa nada Yo te digo una cosa Si Roldán viene a vivir acá Yo me voy Me voy A ver, perdón ¿Por qué no paramos la moto? Un poco bajamos los vidrios A mí me gustaría saber Yoli Yoli La Yoli ¿Qué? ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿De lo qué? ¿De lo qué? ¿De lo que está para ver? Ah, de lo que... No, bueno, yo... Ay, yo qué sé, Tito A mí me parece que... Perdón, ¿no? Mi humilde opinión Que es una locura más De todas las que... Perdóneme, Nidia, diga Sí, pero yo veo Estoy viendo que... Que la familia no está bien No está de acuerdo No está de acuerdo No está de acuerdo Yo, la verdad, no quiero hacer esto No, no, no Mire, Roldán Depende de usted, por supuesto Pero si yo fuera usted Yo lo haría Porque es una oportunidad Que no se puede dejar pasar Para lograr que estas dos familias Puedan vivir en paz Sí, sí Yo, si fuera usted, también lo haría Porque me parece que estas cosas Dan muy buenos resultados ¿De qué están hablando estos cosas? No sé ¿Qué le va a pasar al Tito? No voy a dar un cenario ¿Pasar o no va a pasar nada? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh, la ley Esa es la única que me faltaba Justamente le tengo que explicar No, espere, espere No le explique nada A la Liza me la deja a mí, ¿eh? Que de paso le aclaro algunos asuntitos Que le van a abrir muy bien Ay, ¿quién es? Ay, yo no reconozco esa silueta Buenas Hola, flauté ¿Qué pinté? ¿Qué legos? Me siete y todo gordón ¿Qué dices, Dulce Mea? Bien Bien, muy bien Parece que la pincha lo cambia todo, ¿no? Bueno, más o menos La pincha y la percha ¿Verdad? Sí, usted me quiere endulzar a mí Pero no me endulce Lo hace gasto Ay, hombre, Dios Pase, pase Permiso ¿Cómo le baila? Bien, ¿y usted? Hola, lleva Bien, yo colgando Bueno Está el tanto usted, ¿no? De todo este, digamos De todo este lío Este despelote Este bolonqui Sí, el señor Uriarte Ya me explicó algo así Como que usted Va a ser el señor Uriarte Aquí en mi mansión Y allá en su mansión Va a ser del señor Roldán Algo así Claro Una cosa Espectacular, ¿no? Yo te digo la verdad Toma, convoy yo una torcita Chocó Dame una, dame una Dame una, dame una Dame esta vuelta Te digo la verdad Mire Rosa, me toco Me electrojunto yo misma De la alteración que tengo físicamente Porque realmente Lo que va a suceder en esta casa Lo que se viene A mí me tiene profundamente alterada Pero me tiene profundamente alterada Pero tía, por favor Nena No, que te quiero decir algo Pero me escuché Dímelo Dímelo decir Que te calmes Que no es tan grave Mira la cantidad de azúcar No es tan grave No es tan grave ¿Qué te parece? No tomamos como un juego Nos divertimos y ya A usted le parece, Rosa Nos divertimos como dice la nena A usted le parece Nos divertimos y ya ¿Qué opina usted de todo esto? Díganlo claramente Con una mano en el corazón ¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa? Yo prefiero callarme aquí Porque son toda huevada, mami Toda huevada Toma, mami, toma Come, come Pero yo te digo una cosa Después de lo que me dijo El tito a mí Yo prefiero estar en Canadá Que cruzarme el Uriarte Así me lo dijo Dame la torreta de chocolate Porque estoy cansado Toma Timbre, timbre Timbre Ya es tarde para todo, hermanito Es tarde para todo ¿Abro? Eh, sí Pero espera Vamos a ver Ay, ¿qué tal? Qué molida ¿Qué dice? Hola ¿Qué hacen la familia? Bueno, póngase cómodo ¿Sabes que traje acá? Una rutinita ¿Cómo se llama? Bueno, lo que hay que hacer el día Va, este Ah, pero no se preocupe No se preocupe Porque yo me la sé de pega pa, ¿entiendes? Y hoy le toca jugar goles El de, ¿cómo? ¿De lo qué? Gol, gol Gol, goles Gol, goles Hoy Pero qué manera empezá Dios mío Yo le voy a preparar toda la ropa Usted no se preocupe Eh, siéntase como en su casa Adaptece Eh, chicha How are you? ¿Alberto? Sí Yo quiero aclararle, ¿no? Sí Que yo no estoy de acuerdo para nada A mí todo esto me parece La folie completa La folie completa Completa felicidad Sí, no, no, no Una completa locura Total, total y absoluta Se ha ridículo Se tiene de bien Yo no estoy de acuerdo Con este montaje de cabotaje No, no, a mí tampoco Si la mostaza, así como dice usted A mí no me va la mostaza Pero ya estamos en el baile metido Tenemos que bailar Pongámosle un gacho de voluntad Para él Bueno, bueno, de acuerdo Pero yo quiero ser completamente sincera con usted, ¿no? Es que c'est la vérité, ¿no? C'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité Yo cuando era pendejo Cuando era pibe Cuando era un niño Un sanfán Como dice usted, sanfán Yo le eduqué Le di una educación ¿Para qué? Para que defienda a las hermanas Ah, no, no, no Yo detesto la violencia Yo detesto la violencia Yo no detesto la violencia No, no, no Yo detesto la violencia Ah Y nosotros le detestamos la mentira Porque su hijo le acameleó a la isla Y le dijo que estaba enamorado Yo qué sé, toda esa pilonga Son cosas de chicos igual, ¿no? Tiene razón Los niños son como las criaturas Chisas Dejémoslo a él Que haga Claro, déjémoslo No, no, no Claro ¿Qué es el monó? ¿Nos saludamos? ¿Sí? Claro ¿Nos saludamos? Disculpa Venga, qué maleducada que soy Venga, mijo Venga a tomar Igual ya me las frey Unos sanguchanes O sándwiches Tomá, sienta, tontito ¿Cómo mates? Sí, sí Sienta, sí Sienta, sí Ahí está Sí Muy bien Vamos todos Ah, gracias, gracias Vamos, vamos Tengo una mate, la isla Sí, tome, mi amor Digo, bueno, no A mí me van a disculpar Me van a disculpar Pero yo me tengo que ir Tengo que, me tengo que ir Porque ¿a dónde se va usted? Tengo cosas que hacer Chao Aprovecho, yo me voy también Porque, sí, me voy ¿Por qué se va usted? ¿A dónde va? Yo, Uriarte, es sábado Soy adolescente Soy teenager Y hago mis cosas Que si fuese mi papá de verdad Sabrías hasta dónde voy Arraccarte para atrás Qué manera fea contestar al padre, ¿eh? Se contesta así, señor Bueno, pero tampoco Usted la trató como si fuera la hija Entonces vamos a tratar De ponernos de acuerdo De copa igual Bueno, no la defienda así tanto Yolanda, digo, por favor Yolanda, no la defienda tanto No se está comunicando conmigo Como responde ¿Usted no es Tito? Sí Dígame Yoli A ver, platiquemos Yo le hago así Sí Y usted me dice Yoli Yolanda, Yoli Cuánta exigencia, Karie Cuánta exigencia Cuánta exigencia Es parte del juego, ¿no? No, no, no es un juego No es un juego Es una experiencia Bueno, es verdad Pero usted Si hace de Tito Tiene que estar un poco más grasa Le está saliendo muy fino Así, ¿no? Hago un esfuerzo, ¿verdad? Le hago un esfuerzo Ah, bueno ¡Como morfamos! ¡Eh! ¡Vamos! Y con comitarias ¿Come o no come? ¡O morfamos! ¡O morfamos! ¡O morfamos! No Deje que suene Que Él lo va a entender Sí, porque no Porque me dijo No, me dijo el psicólogo Me dijo el psicólogo Ya va a venir Me dijo que yo tenía que atender el gozo Ahora va a ver Permítame No, no, no A mí se me respeta ¿Aló? Hola ¿Aló? ¿Aló? ¿Eh? ¡Eh! Es el Tito ¡Ah! ¿Me acordaron? Ah, bueno Es normal, ¿no? Es normal No le reconocieron la voz La próxima vez Atiendo yo Je vous en prie Je vous en prie Adalberto Sí Igual es raro esto Porque Parecía la voz de Lomar ¿Vio? De Lomar ¿Lo conoce Lomar usted, no? Chicha Lomar Que es como un sobrino mío Lomar Lomar es un Sí Pero imposible Que sea Lomar acá Que vaya a llamar Lomar acá No ¡Por favor, por favor! Sí, el asado El asado Ay ¿Asado? ¿Qué es un asado? Es que ya tiene un deseo A veces se cierra acá El pensamiento El asado Los sábados Vos tenés que ir Y comprar el asado Ah, por delivery No, señor No, acá Tito Va a ser el asado Los sábados Para toda la familia Así que a vos te toca Hacer el asado ¿Te toca hacer el asado? Obvio ¡Asado, tóquete yo! Sí Pero antes de hacer el asado Tenés que ir al club Hablar con los chicos De la paternal Con Jorge, con Cacho Solito Perdón, perdón ¿Al club? Claro ¿Al club tú? Sí, al paternal Y antes de ir al club Pasás Y la llevas a mamá A hacer las compras ¿Las compras? Ajá ¿Qué? ¿Vamos de shopping? No, no, no Nada feria ¿Qué feria? ¿Hay feria? ¿Pero qué? ¿Hay feria? ¿Hay feria? ¿Sí, no hay feria? Me pregunto a mí ¿Cuánto hay feria? ¿A dónde se cree que se compre Las cosas baratas? ¿La feria? No, I can't do it No, soy chero Pido ropas Yo no puedo No, es horrible Es horrible Me pica la ropa tanto Escuchame, Tito Nosotros no podemos decirle Mamá Nunca que no Hay que decirle sí A ver Yes Oh Eh